¡Qué leales estudios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 5 con el Nothing in Forest del Bosque de la Premier Chip Bienvenidos a un nuevo episodio, leales estudios como pueden ver en sus pantallas el primer partido de este episodio es contra el Middlesbrough de Caranca Así es, al equipo en el que nos enfrentamos, al que enfrentamos el episodio anterior nos lo volvemos a topar pero esta vez en la Capital One Cup y lo vamos a recibir en el City Ground y vamos a presentar una especie de equipo entre A y B porque todavía no empieza lo más complicado del calendario, lo más apretado pero ahora vemos la animación le hicieron igualita, todos los jugadores como que todos movieron los hombros para atrás y para adelante se vio un poco extraño pero bueno, leales estudios, presentamos a un equipo como decía, como entrada entre B porque vemos que está el Gas, está Grealish, está Balilí, Pagé Balilí están otros jugadores pero por ejemplo el portero es De Vries no sé cómo se diga, es polaco De Vries bueno, pueden ver que está De Vries, está Kevin Wilson están, pues eso prácticamente son como los cambios principales, ¿no? porque de ahí más, todos son del cuadro inicial, son del equipo número A pero por lo pronto nos vamos a enfrentar al equipo de Aitor Caranca y vamos a iniciar de inmediato con la primera jugada del Middle School ¡Ven con la salva! ¡Wilson! ¡Increíble! ¿De dónde la sacó Wilson? El delantero, el central que trajimos para cubrir esa posición para este partido y vean, la jugada pasa por debajo de De Vries y Wilson nos salva la siguiente jugada es Jack Grealish que recorta ese perfil la pierna derecha, ¡bombazo! a las manos de, ándale, el nombre Constantinopulos Constantinopulos, sabrá Dios pero este es a Somba Longa con James Wilson el otro Kevin Wilson es el central por eso los confundía con el delantero y este es Jack Grealish que va a hacer Jack Grealish, hace el individual, hace el recorte excelente lo es Jack Grealish y ahora lo intentó una vez, dos veces ¡qué golazo de Jack Grealish! ¡Increíble golazo! lo que se acaba de inventar el ex Aston Villa el jugador de Irlanda del Norte increíble golazo de Jack Grealish vean la jugada ¡bip! el recorte increíble sobre Kenneth Omeru el jugador que pertenece al Chelsea y vemos dónde la mandó a guardar al ángulo del portero vean, increíble golazo el portero se aventó para la fotografía como ya sabemos Jack Grealish demostrando sus dotes de calidad ahí Fahid Valuli demostrando que fue a clases de ballet cuando era niño increíble lo de Jack Grealish que anota su primer gol enfundado en la camiseta de El Nadine Forrest uno a cero en la Champions One Cup con increíble golazo de este jugador que es una verdadera joya es una promesa y la siguiente jugadora es para a Somba Longa a Britt Somba Longa con Henry Lansbury atropellan a Lansbury y malas, malas noticias no lo puedo creer uno de los pilares del equipo Henry Lansbury se va a ir lesionado lo lesionó fue una entrada grosera tiene que entrar Poyet Diego Poyet que en el juego sale que es inglés pero ya me comentaron que tiene la nacionalidad de Uruguay ven aquí a Declan Young que hace el remate increíble para Don el contrarremate por poco lo hace Patrick Roberts el remate increíble de Declan Young el lateral por izquierda de Gales ojo con la selección de Gales es para el Mundial y para la Eurocopa los jugadores que tienen muy muy interesantes liderados por Gareth Bale pero lo importante es que sacamos el triunfo así lo celebra De Fries nuestro portero sustituto aunque estoy pensando en darle la titularidad por excelente partido que hizo y pues Darlow no es nuestro no es portero nuestro vamos a ver quien se gana el puesto titular le volvemos a ganar al Middlesbrough por la mínima con gol de Jack Village y nos vamos al siguiente partido vamos contra el Birmingham City el equipo preferido no sé si les gusta la música del rock pesado el metal es el equipo favorito de Ozzy Osbourne de ahí son Black Sabbath no sé si los conozcan pues este es el equipo al que apoya a Ozzy Osbourne no sé si los demás miembros de Black Sabbath pero al menos sé que Ozzy Osbourne sí es fanático del Birmingham City ahí para que tengan ese dato curioso y nosotros nos los vamos a tener que tapar en el City Ground y otra vez vamos a sacar una alineación muy interesante porque pues además de que se lesionó Lansbury que va a ser como el único cambio también le damos oportunidad a Eric Palmer Brown a Todd Kane a este Ponchito González pues prácticamente el equipo número B como pueden ver no hay ningún titular más que Manchin y Darlow como se podría decir pero bueno vamos con el equipo número B y este es Munir El Haddad y vean aquí la triangulación que hace así este es Ponchito González que va a ser González el mexicano vean la velocidad vean el control de Barón tiene el remate sin ángulo increíble el remate que sacó González este joven promesa vean se parece muchísimo no tiene la cara pero se parece muchísimo hicieron un buen diseño que no le tomaron captura de cara como a muchísimos jugadores de la Premier League y de otras ligas inclusive México River Peralta pero increíble González siguiente jugada este es Friat vean la jugada que hace Friat el portero muy muy bien pero fue muy bueno el contra centro el recentro más bien porque aquí vean la jugada este es Berg que hace el contra remate y le cae a Poyet Poyet remata increíble lo de Poyet en verdad fue una jugada muy 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 buena la verdad muy buena pero que no pudo concretarse con el gol de Poyet este jugador que tenemos a préstamo del West Ham y vamos a ver la siguiente jugada es Cawain que dice yo tengo la velocidad yo tengo la fuerza la aceleración la explosividad ven atropellan a Cawain pero dice no importa yo me levanto increíble lo del lateral izquierdo inglés si va a línea de fondo va a mandar el centro venidoso para quien para Poyet el portero vaya 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 increíble rosazo del portero Poyet anota su gol gran jugada de Cawain que vean nunca se rindió aquí parece que se libra el centro que ya se había muerto la jugada remata Poyet vaya estaba sencillo estaba muy vean lo pudo haber agarrado pero prefirió hacer esa jugada le salió mal y pues bueno vean aquí a González que hace el recorte no lo consigue y se acaba no es falta es falta aquí me había confundido y van a amonestar al jugador vean toda la animación se ve muy muy buena la animación de la amonestación se ve muy interesante vean como coloca el balón para el tiro libre toma el vuelo que va a tomar ahí va el árbitro a marcar los 11 pasos va a poner el spray aunque bueno aquí en la Premier League no pone el spray ahí está el portero preparándose para el remate que va a hacer González la toma de la cámara viendo toda la preparación de González que va a hacer Ponchito González 20 metros es una buena distancia va a rematar González la animación se vio bonita se vio bonita que es lo importante 1-0 otro 1-0 ganamos por la mínima muy complicado me he estado adaptando obviamente al FIFA 15 que está muy muy complicado yo diría que el clase mundial de este FIFA 15 está mucho más complicado que el legendario del FIFA 14 eso a mi parecer y poco a poco me voy adaptando ya después le subiremos al legendario no sé si al transcurso de esta primera temporada o en la segunda temporada pero se va a notar más en este partido contra el Blackburn Roberts otro de los históricos que están ahí en la Premiership nos vamos a enfrentar al Blackburn Roberts que tiene jugadores muy interesantes sobre todo Jordan Rhodes es el que más me interesa el jugador escocés aquí nos damos la mano en señal de fair play en señal de deportivismo porque va a iniciar este partido donde nos vamos a disputar los primeros puestos como saben estamos en los primeros lugares y lo hicimos muy bien ahí estaba Anduara Elgaz así están todos los jugadores este es el equipo número ahí está Jordan Rhodes el jugador del que les hablaba nos vamos estamos con el equipo número ahí van aquí a James Wilson que va a ser James Wilson la individual excelente el otro pase James Wilson remata no James Wilson la individual el juvenil ex Manchester United que en la realidad juega muy bien con el Manchester United jugó unos minutos contra el Everton y lo hizo muy bien mucho ojo a James Wilson no le pierdan de vista se ve que el Manchester United quiere volver a ser la base de la selección inglesa nos vamos a la siguiente jugada Britt a Somba Longa y se la da Fage Baluli Fage Baluli es el recorte se la da a James Wilson esta es la jugada que más nos gusta hacer el Nothing and Forrest las que más nos gustan hacer el toque toque vertical no toque a los lados no es toque vertical vamos todos adelante ven el remate de Fage Baluli que pasa a centímetros de la portería custodiada por el arquero del Blackburn Rovers cada vez se nota más la mano de Reynoso como ya lo he dicho en los últimos episodios esos toques de los que hablo toques verticales toques en ofensiva el no 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 quiero decir tiquitaca no digas tiquitaca porque no es tiquitaca nosotros hacemos el toque vertical pero no podemos sacar un buen resultado ante el Blackburn Rovers nos vamos 0 a 0 al menos fue de visitante un 0 a 0 de visitante contra el Blackburn Rovers suena como un buen negocio no para nosotros de Nothing and Forrest y llegamos al final del mes de competición y vamos a presentar el informe de plantilla como lo voy a hacer al final de cada mes para que veamos los atributos el siguiente mes veremos lo que son las estadísticas goles, asistencias metas imbatidas pero ahora veremos los atributos ya me dijeron que Rick Lehigh tienen toda la razón es de Estados Unidos yo me equivoqué vean a Manchin ha subido 3 ahí va Liam Moore poco a poco sube Declan Young no ha subido nada vamos a tener que seguir trabajando vean a Poyet excelente lo de Poyet que como les digo en el juego aún aparece como que es un jugador inglés aunque él ha optado por la nacionalidad uruguaya Jack Relish tampoco ha subido aunque juega muy bien Faguer Baluli se ha subido y muchísimo y en estadísticas muy interesantes también tenemos a James Wilson que también ha hecho lo suyo 64 de global Britt Asombalonga que tiene 21 años tiene 21 años que gran fichada que hicieron en la realidad la verdad de Nothing and Forest creo que es el líder de goleo de la Premiership aquí vemos a Chris Cullen de 27 años defensa izquierdo lateral por izquierda Kevin Wilson que está un poco desanimado porque ha perdido minutos ante el gran trabajo que ha hecho Liam Moore Patrick Roberts que ha jugado decentemente Munir el Haddad y que en la realidad la está rompiendo aquí poco a poco en el FIFA no le dieron mucho en la primera en el primer lanzamiento de plantilla no le dieron mucho con qué trabajar pero yo sé que en siguientes actualizaciones va a estar mucho mejor Munir el Haddad y vemos que todos los jugadores han progresado muy bien aunque muchos han tenido pocos minutos de juego Jack Hunt ni siquiera pienso darle minutos la verdad solo si se me lesionan todos yo no sé qué hace ahí ese préstamo del Crystal Palace pero todos han avanzado muy pocos son los que se han quedado sin avanzar atributos Henry Lansbury que va a estar fuera un mes una baja muy 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 importante lo que es Henry Lansbury pero vean todo lo demás luce perfecto Matty Friat a pesar de que ha jugado muy bien ha bajado uno menos uno en agresividad Chris Burke también ha bajado Jamie Mackey pues está préstamo ojalá no estuviera préstamo y tampoco Majewski serían muy buenas incorporaciones en el equipo pero pues bueno llegamos al final de este partido muchísimas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son mis recibidos los comentarios intentan ser contestados quiero informar que esta semana el lunes no va a haber video posiblemente el miércoles tampoco porque tengo algo de trabajo ahí en la escuela así que va a estar un poco complicado el calendario de subidas voy a intentar subir en verdad voy a intentar subir el viernes tengan por seguro que va a haber video y también el domingo si no subo ni el lunes el miércoles lo más probable es que también les entregue un video el sábado así que tendríamos video viernes, sábado y domingo de la siguiente semana muchas gracias por todo su apoyo leales y subidos en verdad estoy muy contento no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados en toda la actividad del canal que los links están aquí abajo en la descripción del video nunca lo olviden leales y ustedes tampoco olviden leer Deporte Semanal para estar enterados de toda la actividad del deporte norteamericano MLB, NFL y NBA en verdad es una increíble página donde yo colaboro muchas gracias a Chuy Sánchez que me da la oportunidad de colaborar con él muchas gracias a ustedes como ya lo he dicho en verdad son un increíble un increíble público una increíble familia y hoy día somos una familia aquí en el canal de cada seportes los leales youtuberos y yo Carlos Reynoso muchas gracias no olviden comer frutas y verduras y ahí nos solemos ¡Chuyate!